Tú, 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 tú Lindo corazón, que es lo que te hicieron Lindo corazón Te volviste hielo Los demonios son Ángeles del cielo Que por un error Les negaron el amor Ahora soy yo la maldad Ahora yo tengo la culpa Y si me quisieron quemar Quieren que pida disculpas Inquisidores del trap Mierda tu vida y puta El emboleta que te ama Sus siete manos se agota Van a tener que festejar Sobre mi tumba, sobre mi tumba, sobre mi tumba Van a ser mejor que yo Sobre mi tumba, sobre mi tumba Y sobre mi tumba Había una vez Un alma bonita Creía en el bien En el mundo habita Quisieron hacerla Una señorita Pero eso no es Lo que su alma grita Que lo que está mal Es la princesita Que no es como otra Que no se limita Me hicieron creer Ya Ya Manos tienen que festejar Sobre mi tumba, sobre mi tumba, sobre mi tumba Van a ser mejor que yo Sobre mi tumba, sobre mi tumba Que suerte Que suerte Que suerte Y sobre mi tumba De que suerte Que suerte Desc fungi